La crisis golpea a todos. Más empresas se suman al proceso preventivo de crisis. Yo ayer me dije, ayer fue Coca-Cola. Digo Coca-Cola. Un derivado de Coca-Cola. La light. La verde. ¿Te acuerdas de una época en que había salido la verde? Pero antes fue FATE, Editorial Atlántida y Avianca. Bueno, y Avianca. Entre otros. Y el año pasado fue Carrefour. Todos pidieron un proceso preventivo de crisis. Por diferentes razones y con diversos resultados. Según sus problemas particulares. Pero, pregunta la nota. ¿Qué significa el ingreso a este proceso? ¿Y qué permite a empresas y trabajadores? Te pregunto a vos también, Pablo. ¿Qué dice la ley 24.013? Es un mecanismo por el cual se convoca, a partir del pedido de una empresa, a las partes en cuestión. Empresas y trabajadores. Al gobierno, en este caso a la Secretaría de Trabajo. A plantear un conflicto determinado y ver qué salida hay para eso. Vamos a presentar a Francisco McCormack, abogado especialista en lo laboral, abogado laboralista, para que nos cuente un poquitito más. Si vamos a poder seguir tomando Coca-Cola. Francisco, ¿cómo andas? Flavio te saluda. Buenas tardes, Flavio. Un gusto para vos y para toda la audiencia. Ahora, Francisco. Francisco, ¿cómo llega una empresa como Coca-Cola a esto? O sea, ¿qué significa Coca-Cola en Argentina? Da pérdidas. Como para entenderlo un poco más, porque Coca-Cola sigue aumentando, se sigue comprando. No lo logro comprender bien. O si tiene una administración acá particular, digamos, que no la solventan tal vez Coca-Cola general. Porque uno piensa que es una multinacional. Bueno, la empresa aduce distintas situaciones y complejidades desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la caída en las ventas interanualmente rozaba el 14-15%. Pero la situación real es que muchas empresas utilizan este mecanismo de flexibilización laboral para despedir o suspenderse, nuevamente para despedir, ahorrándose una parte importante de la indemnización de los trabajadores. Claro, porque si vos me hablás de la caída de un 14% de las ventas, vos vas a cualquier restaurante y no se cayó. El 14% se cayó más. O sea, Coca-Cola tendría que tener la espalda como para poder aguantar eso. La tiene, de hecho. Por supuesto. Por eso hablo también de que puede haber una situación real en otras empresas de una caída considerable de la actividad o del consumo, pero muchas veces se utiliza para vulnerar derechos de los trabajadores al momento de tomar una decisión como el despido. Lo cierto... ¿Cómo arman ese mecanismo? A ver, ¿cómo es para entenderlo? La empresa se presenta ante el Ministerio de Trabajo diciendo que va a tomar una serie de decisiones, fundamentalmente o despidos o suspensiones. Empresas grandes que tienen más de 400 trabajadores, que esos despidos o suspensiones son por causas de... principalmente por causas económicas. Pueden ser también por causas de tecnología, que es otro análisis y otra discusión, o por causas de fuerza mayor, que también es otra situación más que particular. Pero lo cierto es que son empresas grandes, de 400 trabajadores o más, que deciden despedir o suspender una parte importante del plantel de los trabajadores. Puede ir desde el 5 al 15% en virtud de la cantidad de trabajadores que haya. Lo cierto es que el Ministerio de Trabajo, ahora la Secretaría, le da intervención a la Asociación Sindical de la Actividad, se hace una audiencia preliminar, ahí sí no hay acuerdo, cosa que es bastante alta que no haya, se abre un periodo de ventana de 15 días, habla de 10 días hábiles de la ley, pero son días hábiles administrativos, donde la empresa no puede tomar esa decisión que en principio iba a tomar, es decir, de los despidos o las suspensiones, y por otro lado la Asociación Sindical no puede hacer medidas de fuerza como por ejemplo una huelga. Si no hay una acuerdo en esa negociación, las partes están libres de acción para hacer tanto los despidos como las medidas de acción directa como una huelga. Pero la empresa que desee despedir y ahorrarse esa parte, porcentaje importante de la indemnización de los trabajadores, debe pasar previamente y en forma obligatoria por este procedimiento. Ahora Francisco, en los últimos dos años se duplicaron las empresas que se presentan a este mecanismo previsto por la ley, por un lado. Por otro lado también hubo innumerable cantidad de empresas que cerraron, despidieron o suspendieron, y tenemos frente a ese panorama bastante trágico, un Estado con un gobierno a la cabeza del Estado que ha intervenido poco y nada, y que cuando interviene lo hace más inclinando la balanza para el lado de las empresas, y en todo caso no intervenir entre la pelea de un poderoso y un débil significa ayudar más al poderoso que al débil, claramente. Por supuesto, el rol de la Secretaría de Trabajo ya rebajado al rol de Secretaría o al rongo de Secretaría es meramente observador. Es como dicen. La realidad es que ha dejado hacer a las empresas con total libertad. Por eso dijiste flexibilización laboral de entrada, que es una buena mirada para plantear esto, porque no es solamente una empresa que está en crisis que plantea una ayuda. Es una manera de decir, bueno, me quiero ir porque no tengo la rentabilidad empresaria, resuelvo la rentabilidad a costa de pagar menos indemnizaciones a los laburantes. Claro, es el paso que quieren hacer para ahorrarse el 50% de la indemnización, cosa que le sirve a la empresa como presión, ¿por qué? Porque el trabajador al tener la necesidad muchas veces busca un porcentaje que no se llegue al 100%, pero que sea un poquito más arriba del 50% de la indemnización. Pero la realidad es esa. Yo separo con contundencia lo que es un proceso de concurso o una quiebra de este proceso preventivo de crisis, porque son dos situaciones distintas. Este proceso preventivo de crisis lo asocio a un conflicto ya que es con los trabajadores y focalizado en ellos y en primer lugar lo diría que es para intentar flexibilizar las condiciones de trabajo o flexibilizar la indemnización. Es cierto que hay excepciones, son las menos. Las empresas cuando deciden, como decían ahí, cerrar o cuando están realmente muy complicadas en forma de su situación económica, buscan una alternativa en el foro comercial, que es otra, que es un concurso preventivo o una quiebra directa. Que también han aumentado y, como ustedes decían, del 2016 a hoy, se han más que duplicado la cantidad de empresas que buscan este proceso preventivo de crisis, pero la cantidad de concursos preventivos y quiebra de las empresas ha crecido exponencialmente también. Francisco, pero quiebra directa no es también peor incluso para los empleados, porque menos chances de cobrar tienen una indemnización. Por supuesto. Cuando la empresa quiebra, la situación es más que traumática para los trabajadores porque el decreto de quiebra, la sentencia de quiebra, extingue el contrato de trabajo. Pero lo que quiero remarcar es la situación, en este caso, de la empresa. La empresa cuando está en quiebra realmente se fundió en términos coloquiales. Y cuando presenta un concurso preventivo en el foro comercial, que es una ley totalmente distinta, ahí estamos hablando de que hay una causa concreta y real de problema económico y obviamente tiene que estar más que acreditado con una información contable y tiene que ser seria y es un proceso más que muy serio también. El proceso preventivo de crisis es focalizado, digamos, es una herramienta que se le da principalmente para el empleado. Recordemos que esta ley, la 24.03, que muy bien introducían ahí en la mesa, fue dictada en el marco del neoliberalismo. Es una ley de 94-95 y es un capítulo que es muy cortito donde se establece este proceso preventivo para que los empresarios que deciden despedir o suspender a una parte importante del plantel de sus trabajadores pasen por ahí para después poder ahorrarse, intentar ahorrarse o flexibilizar las condiciones de trabajo. Francisco, gracias por este rato. Fuiste muy claro y muy gentil. Por favor, a disposición y un saludo para todos. Abrazo grande. Francisco McCormack, abogado laboralista en Asaro al Horno en Radio Latina.